Hola que tal chicas y chicos como están? Bienvenidas, bienvenidos a este su canal Sabi Joaquí el día de hoy les traigo una receta para chuparse los dedos vamos a hacer tamales de harina de arroz y le vamos a poner vegetales entonces comenzamos lo primero que necesitamos es una barra de mantequilla de 90 gramos la barra de mantequilla ya permaneció afuera del refri para que esté a temperatura ambiente y no se nos complique al batir bueno una barra de mantequilla de 90 gramos más otra cucharadita de mantequilla aproximadamente 110 gramos así también le voy a agregar dos yemas y vamos a batir obviamente con la batidora vamos a agregar una taza de harina de arroz ya la tengo aquí aparte le voy a poner a esa harina media cucharadita de polvo de hornear y también le voy a poner la sal es al gusto yo le voy a poner como dos pizcas de sal así de sal más aparte otro poquito dos pizcas más o menos para que no queden tan salados revuelvo la harina y voy a ir integrando entonces repasamos los ingredientes una taza de harina de arroz media cucharada de polvo de hornear y dos pizcas de sal en esta parte que es la media taza de harina le voy a agregar un poquito o un chorrito de leche de almendras para que pueda batir y no se fuerce tanto pues para que pueda batir además le voy a agregar un elote rallado que es tiernito esto quedó, es un elote pequeño tiernito, lo rallamos y así es como queda voy a agregar otro chorrito de leche bueno y para que la masa nos quede un poquito más amarilla yo le voy a poner una gotita de colorante en gel es este, amarillo limón voy a ir calculando el color mientras voy a batir si yo creo que con ese amarillo es suficiente hasta aquí voy a dejar la batidora porque ya se está forzando mucho el motorcito y voy a seguir batiendo de manera manual bueno ahora si ya queda un poquito más amarilla la masa ya parece más masa de maíz lo siguiente le voy a seguir agregando ahora si ahora si le voy a agregar las verduras que tengo como por ejemplo o por ejemplo las espinacas las espinacas pueden ser picadas o pueden ser enteras ya eso es a su gusto le voy a agregar una zanahoria rallada y también una calabacita rallada y para darle saborcito también le voy a poner queso queso asadero voy a integrarlo todo con movimientos envolventes listo ahora si voy a hacer los tamales bueno entonces tengo aquí hojas de tamal hojas para hacer tamales que son estas ya están remojadas estas las vendan en el super esta no es una masa que se tenga que embarrar esta más bien se tiene que hacer así pues como un tamalito pues así ponemos el molotito y envolvemos envolvemos así muy fácil ¿no? y los vamos poniendo hacia abajo pues para que no no se desdoblen la cantidad que ustedes le quieran poner bueno eso ya es decisión de ustedes el caso es que cierren muy bien para que no no se vaya a salir la masa este lo hicimos delgadito como pueden ver y ya queda bueno voy a seguir haciéndolos porque ya no los quiero comer bueno bueno chicas esta es la vaporera que yo tengo es eléctrica voy a acomodar los tamales voy a poner un recipiente un topercito para que los tamales no queden tan acostados quiero que queden levantaditos para que no se vaya a salir la mezcla entonces los voy a ir acomodando salieron 11 tamalitos entonces quiero que queden paraditos voy a llevar la tapa bueno así ok ya tenemos paraditos los tamales ahora voy a tapar que tienen su tapadera aunque ustedes no lo crean así espero que no se resbale ninguno y voy a entonces la voy a encender 20 minutos no 24 minutos para ser exactos entonces vamos a esperar 24 minutos y ahorita regreso con ustedes bueno chicas y chicos ya están los tamales vamos a despegar el tamal de la hoja si se despega fácilmente la hoja quiere decir que ya están cocidos ya tengo uno aquí para que ustedes vean como se despega eso quiere decir que ya están cocidos hay partecitas blancas se ven blancas porque es el queso que le puse entonces no es tan pintos como dirían las señoras de antes entonces voy a probar ya me estoy haciendo un cafecito por eso escuchan ustedes la cafetera bueno voy a probar entonces a probar vamos a probar vamos a probar delicious delicious de veras que ay que re delicia lo malo es que tienen mucha mantequilla entonces chicas y chicos esta es mi receta en versión de dulce se llamarían tamales canarios pero yo lo quise hacer salados porque tenía antojo tenía antojo de comer un tamal con calabacita y con queso pero bueno ya se me quitó el antojo estos los voy a compartir con alguien y otros los voy a congelar entonces para irme los comiendo poco a poco están cordialmente invitados bueno muchas gracias por ver por comentar por suscribirse gracias a mis nuevas y nuevos suscriptores por ver estos videos que ya me comentaron por ahí que les gustan y pues todo esto lo hago para ustedes bueno ahora si me despido hasta la próxima bye bye muchos besos bye